De bailarina a actor, Mediometro confirma participación en la rusa de Guadalupe. Las buenas noticias llegaron para Mediometro, pues de bailarina anunció que ahora debutará en la actuación. ¡Ande pues puro cabeceo, puro cabeceo! Al popular bailarín Mediometro, nada lo detiene ni lo va a detener, oigan. Pues sigue adelante con su carrera, a pesar de las múltiples críticas que se ha ganado en estas últimas semanas, logrando que José Eduardo, nombre real de Mediometro, se quiebre hasta las lágrimas. Sin embargo, las noticias buenas no tardaron en llegarle, pues de bailarín ahora debutará en la actuación. ¡Ay no más! Y es que a través de sus redes sociales, Mediometro informó a sus miles de seguidores que incursionará en la actuación. Pues de acuerdo con él, tendrá una participación especial en la rusa de Guadalupe, que déjenme decirles que hasta el paletero sale ahí en la rusa de Guadalupe. José Eduardo reveló, a través de una transmisión en vivo por Facebook, que la televisora lo contactó recientemente para la propuesta actoral, y que él aceptó encantado la oportunidad dada, pues cree que es bueno que se le abran las puertas. Ya me hablaron del canal de la rusa de Guadalupe, ya voy a estar ahí. Y la verdad le doy muchas gracias a la rusa de Guadalupe, porque me están abriendo las puertas también de muchos lados. Dijo, aquí mi pregunta es, ¿qué capítulo será? ¿Cómo será? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo estará el show? ¡Ya quiero que salga el capítulo, oigan! Aunque no dio más detalles de su papel en el popular programa, Mediometro añadió que esta oferta lo ha puesto muy feliz. Y aquí no, oigan, déjenme decirles que la rusa de Guadalupe, sin duda alguna, es un programazo. O sea, todo televidente lo ha visto, lo ha visto y lo va a ver todavía porque sale hasta en TikTok, sale en todas las redes sociales, y es viralísimo, ¿a poco no? Pues desde que registró el nombre Mediometro como de su propiedad, recibió mucho hate, a tal grado de romper en llanto frente a las cámaras. Pero ¿por qué no llores Mediometro? También se mostró muy contento porque recibió el documento oficial, donde lo acreditan como dueño del nombre Mediometro, y aclaró que recibió la ayuda de una persona. Y déjenme decirles, se ha vuelto tan popular esta persona llamada Mediometro, que ha salido en varios ya programas, varios actores, conductores, lo han visto, lo mencionan. La verdad que sin duda alguna se está haciendo muy viral en este año, ¿no? Me siento muy feliz, muy contento, porque la verdad cuando vi ese papelito me agarré leyendo. La verdad me agarré llorando porque dije, no manches, no puedo creer el cariño de tanta gente que me está apoyando, me está siguiendo. La verdad yo me siento súper feliz, súper contento. Concluyó. Aunque recibe el cariño de mucha gente, José Eduardo acepta que también pasa malos ratos por las burlas y la discriminación que sufre. Lamentablemente seguimos en un mundo donde hay mucha discriminación y todavía no hay inclusividad. Sin duda alguna esperemos que le vaya muy bien a Mediometro, ¿no? O a José Eduardo. A veces me aguito por tantas discriminaciones, tantos malos comentarios, malos que me hacen. La verdad yo me siento feliz. Aquí andamos echándole ganas, mi gente. Estoy muy contento con la gente que me apoya, porque yo sin la gente no sería nada. No, queridísimo, tú ya eres alguien y alguien grande. Te mandamos un fuerte abrazo Mediometro y deseamos de todo corazón que te esté yendo fenomenal y que este año la des con todo. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esta nota? No se les olvide seguirnos aquí en Facebook como La Mejor Tijuana.